Buenos días chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo, espero que estéis todas bien. En el vídeo de hoy os voy a mostrar algunos looks minimalistas, que ya sabéis muy bien que los looks minimalistas son los que definen mejor mi estilo. Y es que soy una persona que prefiero un armario práctico y funcional. Me gustan muchísimo los looks de los países nórdicos, porque creo que son outfits que podemos llevar en nuestro día a día y con los que estamos súper cómodas. Por lo menos en mi caso, hace años que descubrí lo que es mi propio estilo y siento que los looks minimalistas, los looks con muchos básicos, son los que mejor definen mi propio estilo. Así que hoy he querido componer alguno de estos looks y espero que os sirvan de inspiración para crear vuestros propios outfits. Así que el primer look, y las que ya lleváis un tiempo por aquí y conocéis muy bien mi estilo, para las que sois nuevas, bienvenida a mi canal. En mi canal vais a poder encontrar muchísimos vídeos dedicados a básicos, el armario cápsula, outfits con prendas que podemos combinar una y otra vez. Así que si estáis buscando vuestro estilo y os gustan las prendas minimalistas, pues bienvenidas porque este es vuestro canal. Bueno, y la primera prenda es un legging de cuero. Tengo un vídeo también dedicado a looks con legging de cuero, pero también con un legging normal. Así que si estáis interesadas, os lo voy a dejar por aquí y en la caja de descripción. Este pantalón es de Bershka. Me habéis preguntado muchas por dónde comprar este tipo de pantalones y la verdad es que Bershka tiene unos leggings y unos jeans muy buenos. Y este lo he comprado hace dos años y la verdad es que no se ha dado mucho de sí. Es un pantalón que tiene bastante buena calidad para el precio que tenía. Creo que me valió algo de 20 euros por ahí. Los pantalones, los leggings de cuero, casi siempre me los compro allí porque es que me salen fenomenal de precio y además me duran un montón de tiempo. Como ya os he dicho, este le tengo hace dos años. Y este año le voy a sacar partido otra vez porque es que simplemente me encanta. Lo he combinado con una blazer blanca. Esta es de Zara. Esta blazer me la compré el año pasado y ya no está disponible. Si encuentro algunas prendas que se identifiquen un poco con las prendas que tengo yo, os las voy a ir dejando debajo del vídeo porque muchas veces me preguntáis por los links pero es que mis prendas son de muy viejas temporadas. Como os he dicho, no soy una persona que compra muchas cosas. Compro muy buenos básicos y esas prendas pues es que me duran año tras año tras año. Puede ser que a lo mejor renueva algunas prendas, pero siempre os lo dejo saber en algún haul. Pero es que la verdad que todas estas prendas que veis aquí son todas de viejas temporadas. A no ser esta blazer que ya os hablaré después. Después le he añadido este cinturón. Cuando eres una persona que te gustan más bien los outfits minimalistas, yo lo que suelo hacer es jugar mucho con accesorios. Por ejemplo, hoy podéis ver que tengo una chaqueta o una blusa o una sobrecamisa normalita. Le he añadido un cinturón y después para darle otro detalle pues he añadido estos pendientes y de esta manera pues tu look minimalista ya tiene un poquito más de vida. Y esta vez le he añadido el cinturón. De esta manera puedes jugar un poco más con tu silueta porque si tienes un cuerpo recto o a lo mejor tienes un poco más de volumen en lo que es la zona de la barriga, si le añades un cinturón ya defines un poco más lo que es tu cintura. Y así le vas a dar un poco más de estructura a tu cuerpo. De esta manera puedes ir jugando con tus prendas y definir poco a poco lo que es tu estilo. Y para acabar el look le he añadido las botas militares. Y este son este tipo de botas que yo en mi día a día no me los quito. Son perfectos para tus looks diarios y aunque por debajo vayas un poco más casual, si le añades una blazer por encima pues ya le das un toque más sofisticado a tu outfit. Y después le he añadido este bolso para terminar el look. Ahora el próximo outfit porque estamos todavía en tiempo de transición y aunque aquí en Holanda haga ya bastante frío, seguramente que hay otros países donde tenéis un poquito más de calor. Pues tenemos un vestido de lana. Que estos ahora vienen muy bien. Además el cuello viene perfecto para esos días donde haga un poco más de viento y de frío. Y este tipo de vestidos, si eres una persona que te gustan más bien los outfits casuales, pues le puedes añadir unas deportivas y queda un look muy bonito y muy casual. Después por encima, si ya estás en un país donde hace más frío, le puedes añadir un abrigo por encima. Este es uno de esos looks que llevé el otro día porque hay veces que tenemos de esos días que no queremos ponernos pantalones y queremos ponernos algún vestido o alguna falda. Y eso es lo que me pasó a mí esta semana. Así que como aquí ya hace bastante frío, pues opté por añadirle un abrigo largo. Lo llevé con unas sneakers. Lo que podéis hacer también, y esto sería otro look, si quieres ir un poquito más arreglada, más elegante, lo que puedes añadirle son unas botas altas. Como por ejemplo estas, que tienen un print de serpiente y se están viendo mucho ahora también. Y lo puedes llevar sin cazadora o con cazadora. Y en España seguramente que no vais a necesitar ninguna chaqueta por encima porque esto lo podéis llevar perfectamente por el día. Pero si estás en algún sitio donde sí hace un poco más de frío, le puedes añadir una chaqueta de cuero. Y si le añades una chaqueta de cuero por encima, pues ya le das un toque más desenfadado a tu outfit. Y por cierto, el vestido es de ASOS. Suelen tener unas prendas muy buenas para ahora, para tiempos de otoño. Creo que en otoño suelen salir las mejores prendas. Estos vestidos también me los pongo mucho en casa porque son súper cómodos y calientes. Así que es una prenda ideal. Ahora otro outfit al que recurro mucho cuando no sé qué ponerme, pues es de nuevo un legging negro. Esta vez lo he combinado con un jersey de cuello alto. Estos cuellos se están viendo mucho ahora mismo. Me recuerda a los jerseys de Totem. Este jersey es de End Other Stories. Esta es otra tienda que os recomiendo. Y aunque los jerseys valen un poquito más caros, la verdad es que valen la pena porque tienen una textura súper fuerte. Y son prendas que si estáis buscando crear un armario más atemporal, con prendas que puedas utilizar durante más años, que al final cuando cumplimos un poquito más de edad, pues lo único que buscamos es crear un armario que sea muy funcional, que podamos utilizarlo en varias ocasiones. Tienen unas botas muy bonitas también que me compré el año pasado, que creo que todavía están disponibles. Así que os voy a dejar el link. Pero suelen tener prendas que son súper cómodas, que son de estas prendas para tu día a día. Y como os he dicho, son prendas que te pueden durar varias temporadas. Esta vez lo he combinado con una blazer negra, porque ¿quién no tiene una blazer negra en su armario? Creo que una blazer negra queda tan sofisticada y hace que cada look quede tan elegante. Hasta te lo puedes poner con un legging negro deportivo, como se está viendo ahora también en la juventud, con unas sneakers por debajo, le añades una blazer. Os voy a dejar el look con un legging negro, pero es que es un look tan desenfadado y tan de... No me lo he pensado mucho, pero quiero verme arreglada. Bueno, pues la blazer negra la puedes añadir a cualquier outfit. Y después le he añadido unas deportivas. Y ahora vamos a otro look que se va a ver un poquito más arreglado y que podéis llevar perfectamente a una oficina. Esta vez he optado por un pantalón de vestir, un jersey negro, que si os gusta un look negro total, pues este es un look perfecto. Y después os voy a mostrar cómo podéis jugar para añadir un poquito más de color. Y después por debajo le puedes añadir de nuevo unas deportivas. O si quieres ir un poquito más arreglada a la oficina, le puedes meter un tacón pequeño. Y ahora, ¿cómo le puedes meter un poco más de color a este tipo de looks? Yo, por ejemplo, le añadiría este tipo de abrigo. De esta manera, pues ya le das un poco más de color a tu look. Yo opto por este color de abrigo porque soy mucho de colores negros y colores en color tierra. No hace falta que le metas estos colores. Si eres más de colores fuertes, le puedes añadir un color más fuerte porque al ser el outfit en una tonalidad, pues le va cada tipo de color. Y ahora, si quieres un look más effortless, pues he optado por esta blazer. Esta es de Aninabin. Esta está disponible casi todos los años. Desde que la sacaron, cada año está disponible. Pero la verdad es que se venden súper rápido porque las prendas de Aninabin tienen una muy buena calidad y es una de esas blazes perfectas para añadir a tu cápsula. Y si no conocéis el armario cápsula y queréis crear vuestro propio armario cápsula, pues os animo a que veáis más de mis vídeos. Y esta vez lo he combinado con un jersey negro, un pantalón o un legging negro también y después le he añadido estos botines. Y con estos looks, pues siempre te vas a ver arreglada, aunque son outfits minimalistas, son prendas muy básicas, pero como os he dicho, son prendas que usamos en nuestro día a día, con las que nos sentimos súper cómodas y que cuando entramos a nuestros armarios son casi siempre las prendas a las que acudimos para crear nuestros outfits. Lo bueno de crear outfits minimalistas es que puedes jugar mucho con los accesorios, como ya os he dicho, añadiendole cinturones, algunos pendientes que resalten, un labio rojo, unos bolsos que llamen un poco más la atención, como este tipo de bolsos. Así que intenta jugar con tus prendas, los detalles porque hay muchísimas posibilidades para que tus outfits minimalistas no se vean aburridos y vas a ver que le vas a sacar muchísimo más partido a las prendas en tu armario. Este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si queréis ver más de mis looks y de mi estilo de vida podéis encontrarme por Yolanda.am en Instagram. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle like para que el algoritmo empuje este vídeo hacia adelante. No olvidéis dejarme vuestros looks favoritos debajo del vídeo. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!